Bienvenidos a nuestro canal. El día de hoy prepararemos garbatún. Los ingredientes son una taza de garbanzo cocido, dos jitomates, dos hojas de alba nori, un limón, una cucharada de veganesa, un cuarto de cucharadita de paprika ahumada. Hola, soy Ian y hoy vamos a preparar un anex y un garbanzo. Sí, un garbanzo. Muy bien, ¿qué necesitas Ian? Echar los garbanzos, las dos garbanzos a un bowl y necesitas un tenedor para aplastar. Eso. Vamos a ir haciendo un purecito. Los garbanzos ya están cocidos o los puedes también de alguna lata. No es lo recomendable, mejor que lo hagas en casa, pero si no hay el tiempo, puedes con la latita, quitarle el agüita que lleva toda la conserva, los enjuagas y empiezas a hacer este purecito. Puedes incluso también con un aplastador, pero que también en el aplastador se llega a quedar todo ahí, por eso utilizamos mejor el cuchillo, aparte de que ya no se donde, perdón, el tenedor, aparte de que no encuentro el aplastador. Muy bien. ¿Quieres que te ayude? ¿O vas bien? Muy bien. Muy bien. Después de eso, ¿qué se requiere Ian? Para llorar el alga con unas tijeras. Es. Perfecto. Vamos a triturar las alguitas nori. Estas son las que utilizan para hacer sushi. Las encuentras igual en cualquier centro comercial donde esté todo lo de comida asiática. Y puedes triturarlas, ya sea en la licuadora, hacer trocitos y que se haga muy finito, que se haga polvo, o puedes hacer trocitos, como lo voy a hacer yo, con tus tijeras de cocina. Vamos a empezar. Déjenme traerme un platito. Otra vez ando dispersa, ya vieron. Olvidé mi platito. Pero mientras el chef sigue ahí aplastando, relájate. Con cuidado, para que no se te salga todo por todos lados. Está como el chef de los Muppets. ¿Lo recuerdan? Hoy anda como con mucho acelere. Entonces, vamos a agarrar tiritas y vamos a ir cortando lo más finito, los trocitos más finitos posible. ¿Qué te parece que cambiamos de rol, Ian? Tú haces los trocitos. Buenísimo. Y yo le aplasto. Entonces, para que ahí enseñes cómo se puede hacer esos trocitos lo más pequeñito posible. Obviamente, aquí nos vamos a tardar un poquito. Editamos el video. Ya estoy como Ian, ¿ya vieron? También se me sale aquí los pedazos de garbanzón. Pero bien, hasta que esté todo bien trituradito, vamos a ir agregando los demás ingredientes. Mientras, ¿qué me cuentas? ¿Un chiste o qué me cuentas, Ian? ¿Te sabes algún chiste? Sí, pero ahora no me acuerdo de ningún. ¡Oh, qué caray! Bueno, ¿qué otra cosa nos pueden contar? Ay, 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 ya es un chiste. A ver. ¿Qué le dijo una mamá pulpo a su hijo pulpa al cruzar la calle? Primero, ¿cómo salieron del agua? ¡Se van a morir! Bueno, no sé, no sé qué le dijo. Dame la mano, dame la mano, dame la mano. ¿Qué? Ahí, dame la mano, dame la mano, dame la mano. Ok, ya. Muy buen chiste, dame la mano, dame la mano. Se hizo muchísimo. Qué bueno que casi no sale, ¿no? Del agua. Muy bien, pues aquí ya va quedando más o menos, si se dan cuenta, cómo está triturado. También depende mucho cuánto dejaron hirviendo sus garbanzos. Aquí no les dejamos mucha la... La cocción, entonces están los pedacitos aún grandes y algunos están un poco duros, déjenme decirles. Pero si ustedes lo hacen en casita, pueden hacer más aguadito el garbanzo para que les sea más sencillo. Ahorita nos apresuramos un poco para tener esta recetita, pero dejen que estén más aguaditos sus garbanzos para poder hacer la pastita. Y muy bien, entonces voy a dejarla ahorita yo hasta aquí, porque ya me dolió la mano, y ahorita para terminar de agregar todo lo demás. ¿Listo? Te ayudo con esta. Bueno, vamos igual, préstamela si quieres, para que los hagamos más chiquititos. Ay, aquí ya se me queda una señora mosquita. Le vamos a hacer trocitos, trocitos. Esto es lo que le va a dar, obviamente, el sabor a mar. Vamos a agarrar aquí y trozamos. Entonces, este, esta receta es de paciencia. Es sencilla, pero hay que tenerle paciencia aquí. Por eso es mejor a veces triturarlo y hacerla, la masita. Pero, vamos a hacerlo si quieres con la otra hoja, para que vean los dos procesos. Hoy nos visitó aquí. Y aquí. Para que vean cómo puede ser. Utiliza el chiquito mejor, el frasco chiquito, para que no se quede todo ahí en la licuadora. Vamos a sacar un frasquito. Ya vi cómo ya se está saliendo todo por aquí, como conían. Y hacemos más trocitos, 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 trocitos. Sí. Ja. Quiero que se quede todo ahí en las paredes. Ahí aguacatito acompañando. Ese aguacatito tampoco quiere hablar hoy. ¿Qué te pareció el del pulpo? No quiere hablar aguacatito hoy, ¿verdad? No. Está muy bueno. Oye, ¿qué te parece que nos cuentes un chiste? Cada que estamos aquí preparando. Así te escuchamos. Y a ver si te debemos sonreír. ¿No? ¿No? Bueno. Ok. Mientras termina ahí de triturar, yo termino de picar estas hojitas. Si alguien tiene un método más rápido, avísenos. Acuérdense que aquí nosotros pues lo hacemos conforme vamos viendo, vamos sintiendo lo que va estudiando. Y... Listo. Entonces ya tenemos aquí el garbanzo triturado. Ya molimos todas nuestras hojitas. ¿Listo, Ian? Yo te pongo y tú revuelve con tranquilidad. Y voy a tomarte la tablita tantito. Eso. Vamos a irle agregando el juguito de limón. Para que una vez que ya están integrados, les mencionaba que la alga noria es lo que nos da el sabor a pescado. De ahí cayó. Y en realidad es muy sutil. Una vez que tú comienzas a tener este cambio, este estilo de vida más vegano, vas a ir sintiendo como no se requiere tanto condimento, no se requiere tantos sabores tan explosivos. Entonces, es muy rico este garbatún con este toquecito. Ya que si tú requieres más alguita nori para darle más sabor a pescado, lo puedes hacer. Entonces, vamos a exprimirle ahí los limoncitos, Ian. En lo que te voy agregando los jitomatitos. Este ya es más que nada como para hacer la presentación del atuncito como prepara. Pero en sí, ya tu atún, ahí ya quedó con tu paprika. Y un poquito, es un cuartito de cucharada de paprika con tu sal. Lo que tenemos aquí. Y listo. Vamos a incorporar todos los ingredientes. Aquí hacemos cuadritos finitos. Y ya a partir de ahí, ya una vez que agregas la paprika, que es un toquecito ligero, es paprika ahumada. Le echas un toquecito de sal. Si ya los garbanzos los cociste con sal, ten precaución, ya no agregues más. La alga nori no tiene ningún sabor a sal. Entonces, aquí en nuestro caso sí tuvimos que agregarle. Pero a partir de aquí ya puedes utilizar tu garbatún con todas las presentaciones de cómo utilizas un atún enlatado o como lo venden en los centros comerciales. Vamos nosotros a condimentar este garbatún. Pruébalo igual para ver si está bien de sal. Cómo lo sientes. Y ya te tengo listo el jitomate picado. Y únicamente con jitomatito y un toque de veganesa que vamos a subirles también al canal la receta de la veganesa. Ya puedes hacer tú tus tostaditas, tus galletas, ponerlo en algún tapita, en algún pan, un bolillo condimentado y acompañar. ¿Listo? ¿Te puedo agregar este? Sí. Vamos a integrar el tomatito. Vamos a poner ahí un poquito. ¿Sí? Y la cucharadita de veganesa. Aquí también va a depender al gusto, como ustedes, la cucharada grande, ajá, perdón, una cucharada grande. Depende la cantidad. Esto acuérdate que fue nada más una, eh, presta miradito tu tenedor, una taza de garbanzo. Y es la cantidad que es lo ideal, así como lo comemos nosotros. Ya si tú quieres agregarle más, le vamos a, obviamente tenemos que poner un poquito más de mayonesa. Todo se integra perfecto, de veganesa, perdón, veganesa. Y, en nuestro caso, tu trapito donde quedó, ya termino de, ah, pensé que lo tenías aquí. Termino de integrarlo para limpiar nuestro espacio. Eso. Eso, el chef, que todo se vea como, preparas y limpias tu espacio. Y, muy bien. Así es como queda el garbatún. ¿Sí ves? Ya tú, si quieres, le puedes poner cebollita y ponerle ya cualquier cosa, ingrediente extra, va a tu gusto. A nosotros así nos encanta. Adelante, chef. Pruebe su garbatún, por favor. Vamos a ponernos con el tenedorcito. O con, directo, está bien, como usted guste. Total. Es la cocina de aguacatito y él lo deja hacer lo que quiere. ¿Qué tal está? Riquísimo, ¿cierto? ¿Está buenísimo? Muy bien. Pues, con esto nos quedamos. Muchas gracias por acompañarnos. Y nos vemos en las siguientes recetas. Mmm. Recuerda suscribirte y activar la campanita. Gracias. Gracias.